Música Es una chica que le gusta bailar Es una chica que le gusta bailar Es una chica que le gusta bailar Y todos los chicos la miran al pasar Ella baila, ella se mueve Hace lo que a ella le gusta Hace lo que ella quiere Y toda la gente la mira bailar ¡Ay mami! Y mueve el bote Y mueve el bote Mami mueve el bote Y mueve el bote Y mueve el bote Mami mueve el bote Ella se prepara para ir a bailar Ellos la miran como va de lidar Esta es su noche, la quiere explotar Y todo el mundo lo baila así Y mueve el bote Y mueve el bote Y mueve el bote Mami mueve el bote Y mueve el bote, y mueve el bote, y mueve el bote Mami, mueve el bote Ay, mami Y quiero ver las palmas arriba de todos, arriba conmigo esta noche